Tenemos un grupo de profes trabajando en este momento, 17 profes. Y con la parte virtual, todo online, clases semanalmente en las distintas actividades. Tenemos atletismo, fútbol adaptado, natación, bochas, dentro de un montón de actividades que tenemos. Todas adaptadas a gente con distintos tipos de discapacidad. Totalmente, tenemos discapacidad intelectual, discapacidad motora, visual, los chicos ciegos. Y tratamos de adaptar las clases a distintas discapacidades. ¿Cómo se hace para que los chicos puedan engancharse y tomar las clases y aprender en un contexto donde el profe no está cara a cara con ellos para darles una mano? De cierta manera lo ven, pero bueno, en realidad necesitamos el apoyo incondicional de algún familiar, padre, madre, hermano, para que pueda ayudar y colaborar con la tarea que el profe quiere dar. Todo esto y mucho más lo pueden encontrar en nuestra página web canal9.tv y también todos nuestros programas de noticias en vivo a través de nuestro canal de YouTube y en Facebook. Nos encuentran como Canal 9 Comodoro. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos reencontramos en cualquier momento. Hasta luego.